¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy voy a estar probando los nuevos productos de Huda Beauty, que por cierto ha sacado bastante productos estos últimos meses, así que de una vez vamos a probar cada uno de ellos. Una de las cosas que me encanta de Huda es que cada vez que manda una pequeña colección, como que va incluyendo bolsitos de portacosmetiqueros, que por cierto aquí me faltan bolsitos, pero estos son todos los que he venido reuniendo. Aunque este último mes estos han sido los tres paquetes que me han llegado de la marca y no los he abierto, ni probado, ni nada por el estilo, así que vamos a ver qué tal funcionan cada uno de ellos. Huda Beauty es una marca que me ha gustado mucho, tiene excelente pigmentación, son productos que si eres amante al maquillaje evidentemente habrás escuchado alguna vez de por lo menos uno de ellos. El más reciente que me acaba de llegar es esta, que es su nueva paleta, que por cierto hoy fui a Sephora y me dijeron que llegaba el viernes, así que quizás cuando suba este video sea el día en que publiquen por fin esta paleta y que llegue a los Sephora. Y miren, así es como se ve, es como galáctico. ¡Wow! ¡Está espectacular! Me encanta la presentación, como pueden ver es en especie de plástico. Así es como se vería por la parte de atrás. Y al abrirla, miren qué hermosura de paleta. Me gusta bastante, sobre todo los tonos coloridos, tiene bastantes tonos neutros, tonos para jugar un poco más para la noche y adentro de este bolsito también venía esta brochita que no va en la paleta, sino que viene suelta. Así que estoy muy contenta de jugar no solamente con esta paleta, sino con las paletas nude. Son tres paleticas que ya venimos acostumbradas a ver este tipo de formato desde el año pasado. No estoy 100% segura, pero estas fueron las primeras paleticas que vi en este formato. Así es como se ven hasta diciembre, mediados de diciembre, que sacaron esta colección, que por cierto aquí falta una moradita que se me dañó, donde las sombritas venían como por colores seleccionadas, luego de esas sacaron las neones y ahora incluyeron las nude. Esta, a diferencia de todas, bueno, estas han sido las que más se han destacado, porque esta sí me da un aspecto totalmente neón. Esta se va totalmente a lo nude, a lo que se está utilizando, que está muy en tendencia, que son estos tipos de cuero. Y así es como se vería. A mí, para serle franca, me hace referencia como para los diferentes tipos de pieles, como una paleta para chicas blanquitas, una para morenitas, y otras para chicas de piel más oscura. De todos modos, vamos a ver por dentro qué contienen o qué colores nos van a favorecer bastante. La primera paleta es la Nude Light, y al abrirla así es como se vería, tonos bastante neutros, bastante cálidos. Creo que la palabra va espectacular con esta paletica, porque es un tono muy favorecedor, pero agregando como dos colorcitos, uno morado y uno rosado. Luego pasamos con la paleta Nude, que así es como se vería. Pensaba que iba a tener un tono más marroncito, como este, un poquito más oscuro, pero prefirieron agregar como un tono vino tinto. Y este también que va más a los tonos cobre, más, sí, como más a los marrones naranjosos. Y los neutros neutro tendríamos son estos dos, y este que se va más a los tonos rosados, dorado, tenemos cobre y rosados vino tintos. No entendí mucho esta paletica, pensaba que iban a venir más tonos neutros, pero vamos a ver la Nude Rich. Así es como se vería. Y aquí están los tonos. ¡Uy, guau! Bueno, en esta paleta hubiese pensado que vienen a un tono más oscuros y más marroncitos chocolate, pero no, chicas. Vamos a ver qué tal pinta esta paleta. De verdad, no sé, esperaba como que más tonos neutros, más para jugar con estos tipos de colores, pero vamos a ver qué tal pigmentan cada uno de ellos. Las paletas están lindas, pero esperaba más tonos neutros. Voy a estar utilizando la Medium y voy a pasar a aplicar este primer... ¡Wow! Vamos a... De verdad que no tiene casi nada de polvito, pero igual le quité el exceso de sombra. Lo voy a aplicar justamente aquí en la cuenca de mi ojo. Y sí está bastante lindo. Y ahí se difuminó muy bien, pero si lo aplicas así, dando toquecitos, aún se centra aún más el color. Está súper lindo este tono. Ahora lo que voy a hacer es aplicar este, que es un poco más oscuro. Quito el exceso y con la misma brochita lo voy a aplicar justamente en la V externa. Y lo que quede del producto lo voy a llevar hacia el centro. Pero como pueden ver, no se va precisamente a los tonos neutros, sino que más tirando a los vino tinto, a los naranjitas. A mí estos tonos me gustan bastante, pero por si alguna tiene duda de que iba a ser una paleta totalmente neutra, neutra, de marrones, de tonos fríos, pues no, chicas. Es bastante fácil de difuminar y de aplicar cualquier color. Ahora lo que voy a hacer es aplicar este vino tinto justamente en la V externa. Y así es como se vería. Ahora voy a aplicar los tonos con brillitos. Para eso me voy a ir con el dorado. Me encantan los tonos dorados y más a nosotras que nos quedan súper bien. Así, wow, esto se ve espectacular. Es más, le voy a hacer unos swatches de esta paleta de los tonos que brillan y así poder tomar una decisión mucho más certera. Miren cómo se ven. Los voy a aplicar justamente aquí en mi brazo. Espectacular. Con una brochita plana voy a pasar a aplicar mi doradito. Vamos a ver qué tal se aplican sin ningún agua ni nada en nuestra brocha, sino nada más así. Ok, no está nada mal. Pero creo que humedeciendo el pincel esto puede agarrar más pigmento. ¿Ven? Era lo que les decía. Cuando humedecen la brochita como que esto se forma especie de un gel con la brocha y es mucho más fácil de aplicarlo. Sí, es precisamente como esos que estamos acostumbrados a ver de la marca de Stila. Wow, me encanta. Porque puedes aplicarlo como topper o también lo puedes aplicar así tipo gel con una brocha húmeda y va a funcionar excelente. Sin necesidad de marcar la cuenca ni nada. Se ve espectacular. Me encanta, me encanta el degradé. Para hacerlo un poco más dramático voy a pasar a utilizar esta caja donde viene este kit que es de pestañas. Esto es para un desmaquillante y un delineador. El delineador es un producto que tengo que probar. Sí, porque sí. Ay, me quedó una uña ahí. No puede ser. Acabo de perder una uña sacando el delineador. Este delineador tiene dos áreas. De este lado es lápiz y de este lado es delineado. Así que lo que yo voy a hacer es utilizar el área de delineado para hacerme un súper, hiper, mega delineado de gato. Wow, esta fórmula sí es espesita. O sea, no es completamente líquida. Parece un gel. Lo que sí le puedo decir es que es muy fácil de deslizar este delineado pero es bastante cremoso, es espeso, aún no se ha secado, se puede ver ahí completamente mojado. Espero que seque en mate pero me encantó. O sea, me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que se van a ver unos ojos de gatos espectaculares. Y en la línea del agua voy a utilizar el lápiz negro. Wow, súper fácil de aplicar y bastante intenso. Me encanta cómo se mueve el ojo. También voy a pasar a probar estas pestañas postizas y lo que voy a hacer del otro lado es probar su nueva paleta para ver qué look nos sale. Son las número 23 y se llama Legit. O no sé cómo se diga. Son unas pestañas bastante dramáticas, son completamente mi estilo. Se ven espectaculares. Wow. Así es como se verían ya las pestañas. Aún me falta ponerle máscara de pestaña para unir la falsa con las postizas. Perdón, las verdaderas con las postizas y que se pueda ver mucho mejor pero me encanta. O sea, con un maquillaje así se ve bastante sencillito pero al ponerle las pestañas se ve la producción. Voy con la paleta de Mercury Retrograde. Mercury Retrograde. Yo sé. Ya yo no sé ni leer. Y estos son los colores que tenemos para jugar. El primero que voy a estar aplicando va a ser este de Crush. Es bastante neutro pero creo que va a ser un buen color de transición. No se siente polvosita así que lo voy a estar aplicando. Ya va. Esto se ve esto se ve marrón o sonidez mía. Ven que al lado está este color pero no lo he tocado en lo absoluto. Agarré fue este tono este que es como ay ahí sí se ve bastante polvoso. Quito el exceso. Vamos de nuevo y lo voy a aplicar justamente aquí en la cuenca. Y por qué o sea no sé si serán cuestiones de la paleta no sé si esto dice algo pero estoy confundida en estos momentos. no es para nada lo que esperaba. Vamos a utilizar otro tono. Ya yo estoy montada a mi reina en la canoa así que tengo que arriarla. Esto se ve morado así que voy a estar utilizando este morado un poco más oscurito con una brocha limpia solo que ya agarré un poco de color. Así agarro este tono quito el exceso también es como polvosita y lo voy a aplicar justamente aquí en la cuenca y esto sí está bastante pigmentado. Esta la veía más rosita y ahora se está aplicando como más morado 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 o sea yo me esperaba un color así clarito y esto se ve mucho más intenso. No sé qué pasa con esta paleta pero no sé si ustedes sabían el concepto ese de mercurio retrogrado cuando todo te sale mal porque estamos en mercurio retrocediendo. No sé si esta paleta tenga algo que ver con eso de que los colores te van a estar cambiando de que no van a ser los tonos que tú crees creo que eso se trata mercurio en retroceso. Voy a utilizar otra brochita limpia y voy a estar aplicando este tono vino tinto no quería hacer lo mismo que el otro lado o sea utilizar tonos muy parecidos pero bueno voy a agarrar este vino tinto y lo voy a centrar justamente aquí en la V externa y esperemos que este tono no cambie mucho de color lo voy a centrar justamente aquí y empiezo a dar movimientos circulares. Ok ahora voy a utilizar una brochita más chiquitita y voy a profundizar con este que si se ve un tono más morado intenso lo voy a aplicar aquí en la V esto no está agarrando mucho color que digamos así que vuelvo a seleccionar el color y lo voy a poner a toquecitos y ahora sí voy a difuminar no sé por qué pero cada vez que trato de difuminar como que el color se levanta no sé si pueden ver en esta área de arriba como el color no pega sino que cuando lo difumino como que más se va cayendo el tono igual me está pasando en esta área así que voy a agarrar un poco más de color voy a centrar el tono aquí ahí agarro color ahora lo difumino y lo voy a llevar a la mitad de mi párpado estoy tratando de sacar este maquillaje adelante en esta paleta hay tonos espectaculares como por ejemplo esta hilera estos tonos me llaman muchísimo la atención así que vamos a hacerle unos pequeños swatch pero miren cómo se ven justamente aquí y así es cómo se verían estos cuatro colores los otros cuatro tonos que están aquí abajo así es cómo se verían estos son los tonos que tenemos bastante brillositos para aplicar el primero que voy a estar utilizando va a ser este que es el tono ultraviolet justamente aquí y lo voy a llevar a la cuenca en el centro voy a estar aplicando este que es más morado azulado con otra brochita igual húmeda miren esto se me cuartió la sombra esta paleta tenía muy muy buena expectativa pero no ha funcionado tan bien como a mí me hubiese gustado sí siento que los tonos se están parchando pero cuando te agarra el color queda espectacular es como bastante contradictoria o sea me gustan muchas cosas de ella pero lo que no me termina de convencer es que hay sombras que se caen por completo el pigmento y no sé si lo puedan ver justamente aquí vamos a ver cómo se comporta esta y ahora lo que voy a hacer wow está espectacular ahora lo que voy a hacer es aplicar un último tono que va a ser este azul en la V externa este tono si no lo agarré con una brocha húmeda sino así mismo voy a humedecer la brocha a ver qué tanto puede pigmentar esta sombrita y así es como se vería el degrade en nuestros ojos creo que también se está cuarteando la sombra justamente aquí porque puedo ver una línea y no entiendo la razón de verdad que no esta sí funcionó perfectamente bien y como ven no se ve para nada cuarteada pero esta no sé qué sucede chicas pero no me ha funcionado para nada nada bien ya sabemos que las pestañas están espectaculares así que lo que voy a hacer es dejar que esto se asiente por completo voy a pasar a utilizar sus labiales que son en barra para ver cómo se van comportando las sombras estos son los nuevos labiales que me mandaron de la cual soy bastante fanática de ellos porque la colección anterior era mate pero no te dejaba los labios resecos y eso es algo bastante bueno sobre todo las personas que tienen los labios muy resecos este es el estuche tradicional y miren lo hermoso de estos labiales si ustedes aún no consiguen un labial mate pero que no les deje sumamente reseco les recomiendo que prueben uno de estos voy a terminar este tutorial a la final sí voy a aplicar unas pestañas postizas porque he esperado alrededor de tres minutos más o menos y viendo el teléfono bajando la cabeza o sea teniendo movimiento en el párpado a ver si esto se sigue cuarteando y lo único que noto es que como que se están terminando de unir las sombras brillantes sigo viendo falta de color no sé por qué cuando lo apliqué se veía bastante pigmentado y créanme que yo he utilizado varias sombras y no me había pasado algo parecido así que me sorprende mucho así entonces como se terminarían de ver los productos que utilicé uno que me encantó sí porque sí fue este delineador yo tengo dos delineadores favoritos uno es de la marca de NYX el otro es de ESSENCE y creo que este va a ser mi tercer delineador favorito me gustó porque fue bastante fácil de delinear al ser en especie como de gel queda o sea se siente ahí en el ojo no siento que se vaya a batir eso es algo que tendría que probar pero me gusta bastante hasta los momentos me gusta es bastante negro muy fácil perfecto las sombritas nude también me gustaron muchísimo ya saben lo que opino de ella se difuminó bastante bien pero la paleta que me quedó me dejó así como que fue la de Mercurius retrogador de verdad no sé qué pasó con esa paleta si ustedes la van a comprar o mejor les digo que vean reseñas de otras personas a ver si les funcionó igual que a mí no sé si sea cuestión de mi paleta de sombra chicas la verdad no sé qué pasó con esta paleta pero bueno los colores están bastante lindos estos tres me gustaron mucho voy a seguir probando pero los tonos para hacer las transiciones no sé qué sucedió hasta este punto se ve morado de todos modos como les menciono quizás puede ser cuestiones de la paleta no sé qué qué pasó vean reseñas de otras personas que también hagan la misma reseña de esta paleta de Huda Beauty para así ustedes poder tener una mayor certera de las sombras espero que les guste este video de ser así no olviden de suscribirse de activar las notificaciones y comentarme abajito qué opinan de cada uno de estos productos cuál fue su favorito y si tienen alguna sugerencia igual no duden en escribírmelo abajo les mando un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo video chao chao ¡SUSCRITS! ¡Gracias!